Los exámenes médicos para licencia de conducción son un requisito para poder despedir este documento, ya sea por primera vez, para reprendar o recategorizar. Así que si su base está próxima a la fecha de nacimiento, aquí le contaremos a detalle cómo llevar a cabo este proceso. Lo primero que debes hacer para renovar tu licencia de conducción es verificar que se encuentre vigente tu inscripción en el RUD y comprobar que no tengas comparendos en el CIMI. De esta manera podrás continuar con la realización de los exámenes ocupacionales. Luego de cumplir con los requisitos anteriores, la persona debe dirigirse a un centro de reconocimiento para conductores como Proteger IPS para realizarse sus debidos exámenes médicos ocupacionales. Los exámenes médicos para licencia de conducción son pruebas psicosensométricas que se realizan a los conductores, los cuales consisten en cuatro evaluaciones, visiometría, audiometría, prueba psicológica y examen médico general. En primer lugar, se realiza una evaluación psicológica, en la cual se incluyen cinco pruebas de evaluación psicomotriz y una prueba de personalidad. En la visiometría se evalúan las aptitudes visuales de la persona tanto para visión cercana como para visión lejana y si el conductor usa lentes para leer o para conducir, debe asistir con ellos al examen. En el examen auditivo se realiza una audiometría general a la persona para evaluar su capacidad auditiva y si esta persona utiliza prótesis o audífono debe llevarlo al examen. Y finalmente se realiza un examen médico en el cual se evalúa el estado general de salud de la persona. Los exámenes médicos para la licencia de conducción son realizados en centros autorizados por el Ministerio de Transporte para expedir certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conductores que tramitan su licencia de conducción, exigida por la Ley 769 de 2003 y la Resolución 12.336 emitida por el Ministerio de Transporte. Al finalizar el examen médico para la licencia de conducción, la información es transmitida de forma inmediata al RUN y recopilada en un certificado de aptitud física, mental y coordinación motriz por lo que usted podrá tramitar de forma instantánea su licencia de conducción. La duración aproximada del examen médico para expedir el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz es de 50 minutos, ya que contamos con jornadas continuas de atención para que el paciente se realice sus exámenes de forma eficiente. En Proteger IPS estamos para colaborar, no olviden realizarse sus exámenes médicos con nosotros ya que somos un centro de reconocimiento para conductores, avalado por la Secretaría de Salud y regulado por el Ministerio de Transporte. Proteger IPS, protección y seguridad para usted.